Brr Manuel Antes y después, oíste cabrón Me acosté a dormir con mis pistolas en mi cama Siempre duermo con ella debajo de la almohada Me levanté pensando en mi hijo y en mi Mike Tengo seis kilos en el closet, en el bulto de Nike Dios mío cuida a mi familia, yo me cuido solo Me echo tres palcos palestras mientras un fili arrolo Todos se dirán porque el Carl Faye traiciona a Manolo Y no confiamos en putas, ya tú sabes el protocolo Martillando el perico en la C-plot Los AK y la Kloy estamos fuertes como The Rock Yo con la Jorlan soy como Vaponi con las Crocs Y las pali y las OC a mí me las receta el Doc Y mis amigos son los que siempre estaban de cero El Phantom amarillo, cabrón como Mero Tengo pago mi abogado, soy otro bandolero Y a cada país que llego tengo un diferente almero Yo tengo un R con tambores pa' prendértelo entero Y al que me dañe el nombre lo llenamos de agujeros Y casamos al que sea con las máscaras negras Las balas del R la cara te desintegra Y en mi caserío el único millonario soy yo Y en mi familia el que mantiene a to' el mundo soy yo Un pan amigo que lo amaba el cabrón me robó Y lo sacamos pa' el carajo como a Rosselló Con estao es Arturce y Emanuela Y con los presos que están en la verdadera escuela Cabrón yo no bromeo Mándame un fuletazo y bailan bachata como Romeo Yo tengo un rifle que se llama Messi con Moleo Y los tiro en la cara yo te lo coleo Y si no me crees tú eres ateo Porque los gatillos no son totillos les doy dejo Problemas con cojones que nunca van a acabar Me llaman pa' arreglar pero yo no sé si confiar Cuando menos te lo esperas te tratan de matar Yo estoy sentado en el trono y me quieren destronar De 27 en la estatalia en todas las prisiones Yo canto lo que vivo siempre en todas mis canciones Dice millón ahora quiero billones Y el último que digo que yo era chota le dimos con tambores Y si me trató los nombres de todos mis panas muertos Se pierde mi color de piel no se va a ver mi cuerpo Anuel está choteando cabrón eso no es cierto Nunca grabé y ahora hablas mierda claro por supuesto Entramos tiros entre la cabeza hasta los pies La vida es el juego que al final vas a perder Mala jugada y te moriste como en ajedrez Después que te matemos nunca naces otra vez Y si tú naces otra vez te matamos de nuevo Dios mío perdón por la violencia que promuevo Dinero con cojones pero humilde y sin ego Mami perdóname pero la calle es mi juego Es un vallandel Soy de la calle el barrio, caserío Nadie va a entender por las cosas que yo he vivido Me trancaron un tiempo desaparecido Salir y darme cuenta que estoy bendecido Amén no me juzguen porque estoy puesto pa' lo mío Nunca lo vi cuando yo estaba jodido Ahora lo veo desesperado y gordio Y yo la habré encendio Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde A las dos de la mañana hay un orden de arresto Me acomodo a la pistola y me bajo en el puesto Mientras yo sigo dispuesto a no pedirle a Dios De seguro él no va a meterse en esto La vida puesta encima la ha puesto Un ángel con una que en la derecha Y en la izquierda el alma muerta La Biblia es bella si lees los árboles y todo en botellas Debajo del agua los buzos no dejan huellas Yo tengo dos putas pa' clavarnos a tu gata Una se masturba mientras nos retrata Y vamos a darle hasta sentir que se dilata Y el peine ha vendido en la boca Va a mamar hasta que toque la culata Yo creo en Cristo y equivale Que si a esta altura yo no he visto las señales No hay quien me señale El botón en el club y tengo quien lo instale Y van a morirse con la piel mezclada con los cristales Yo mato gente y lo sabe la gente Por eso me maman el bicho cuando están de frente Me desaniman cuando veo que un amigo me lastima Y va a morirse tapando las balas con la mano Tú me empanto mima Yo los amo y hasta parto policías y me los programo Cambio una pistola por un par de gramos Cuadrando la vuelta mientras la embalsamo Por pocos me matan adentro del ramo La vida rueda y tú heredas el problema que se queda Esa noche nadie estuviera muerto Si hubiera andado suelto por la seis cinco el Preda M se murió y me voy a cagar en la madre de tu el que se rió Veintisiete de la mata dime que te pareció Y el cabrón que me choteó una ola criminal se lo llevó Yo siempre ando con mi rifle y nunca lo suelto Macho de sangre está el gatillo y tiene un par de muertos Soy un bandido de verdad sé como corre esto Un botonazo pa' la cien y te hago canto en el cemento Perdóname señor porque estoy lleno de maldad Y hoy camino rebelde por culpa de las puñalas Por supuesto hijos de putas que juraron el mandat Ustedes nacieron virao no conocen la lealtad Rappiando soy un monster Estrello cucaracha con los botes Y estoy dando corriente desde los tiempos del bote Hoy voy pa' dentro de tu castillo Así que ojo al pillo voy a prenderte el helicóster En alta y baja la vida me juega a to' las barajas Es como un laberinto que no encaja Con la pieza correcta de la tranquilidad Una cuarenta y cinco full pa' joder tu estabilidad Y te la voy a prender con to' los peines Adentro del gimnasio hijo de puta te matamos con tu trainer Mis balas también tienen Alzheimer Cuidado con los Endymers Con el control hermano como gamer Los puertales de cifro de raza negra y pelo grifo Viajo al más allá por eso la vida me rifo Y tuvimos que jodernos pa' levantarnos Tú eres loco cabrón por esto tienen que matarnos Real está la muerte cita El dios del trabite cabrón El planeta se revereja Se lo olvidó Real Asian for life baby Anduel Bruyme Yandel Yandel Alivienda viviente Mendo Caponi Real hasta que Hasta que los fates Ya esta Mountain Bruyme Spiff Esta la muerte cabrón Bruyme Q Real hasta la muerte porque tú lo que yo rapeo yo lo he vivido No saben de eso Nosotros no estamos metiendo frega en las canciones URBAN NEWS 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 Urban News